Música Si te rompera manche, descarta Y ahora crees que la reina es más sabia, más sabia Si te encuentras ventas y lejos Pronto te da la sombra de todo Y quizá hayas andado el camino ya Cuando mires atrás, si estás atropado en las sombras Aguarda, aguarda De las dos crecen las flores Más altas Más altas Música 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 Pronto te darás cuenta Y quizá Me has andado el camino ya Cuando mires atrás Si estás atrapado en las sombras Aguarda, aguarda De lo que te das flores Más altas, más altas Si estás atrapado en las sombras Avanta, avanta Pronto te darás cuenta De todo, de nada Aguarda, aguarda